La verdad, Cecilia, hoy un partidazo de todo el equipo, un espectáculo, la gente se fue contenta, una fiesta, la tribuna, todo. Sí, la verdad, era la idea, era venir a hacer un partido inteligente, sabíamos lo importante que es el rival, y... Por momentos le pegamos un toquecito bárbaro, eh. Sí, sí, jugamos bien, nunca abandonamos lo que es nuestro juego, bueno, obviamente, cuando se nos dieron los goles, capaz que nos retrasamos un poco más en la cancha, pero nunca alejándonos de lo que es lo nuestro, que es jugar. Ahora, el equipo, siempre que tuvo la pelota, jugó, no la revolió, no hizo tiempo, un espectáculo, la verdad. Sí, siempre tratamos de premonar el juego, de no tirar, pero bueno, hay situaciones que... Y en un momento te fuiste para adelante, a los Marangón, y ahí, un espectáculo. Sí, no hay otra opción, pero bueno, por suerte, las cosas salieron como queríamos. Ahora viene, no, River no, primero viene Barracas Central. Sí, sí, como siempre, pensar en partida a partida, el campeonato para nosotros es muy importante, y tenemos la cabeza metida ahí. Es difícil no pensar que viene River, pero es siempre, como dije, la última pregunta que lo hicieron, siempre paso a paso, y bueno, concentrado y comprometido con el partido. Bueno, felicitaciones y a festejar, muchas gracias, gracias por el triunfo. Gracias.